Hoy te voy a mostrar cómo hice este hermoso cuadrito mexicano con materiales 100% reciclados. Partimos desde nuestro corazón básico repujado en aluminio de lata de cerveza. Está todo en el video que te pongo ahí en las sugerencias. Es un video cortito donde vos aprendes a hacer las láminas. Lo que hacemos a continuación es remarcar una figura que vamos a utilizar como guía empresa de un corazón sobre la lata con una Viromevic. Entonces eso nos da el diseño básico sobre el cual vamos a profundizar luego con un palito chino o un palito de naranjo que es el que vas a ver que estoy utilizando en este video. Es un proceso simple. Si querés verlo más en profundidad también en mi canal tenés un video. Ahora te lo pongo como sugerencia. Ahí te va a aparecer una I en la parte de arriba. Donde podés ver cómo hacer estos corazoncitos que quedan muy lindos. Son súper económicos de hacer y yo calculo que los haces entre 5 y 10 minutos. Están muy buenos, son fáciles y quedan preciosos. En el caso de este cuadrito, el milagrito, que es como se le dice también a estos corazones repujados, va a ser la nota de color principal. Va a ser el que le dé ese carácter a nuestra artesanía. Un poquito más adelante en el video yo te voy a mostrar cómo decorarlo para que te quede bárbaro. Pero ahora seguimos al segundo componente que es el marco en el cual vamos a poner el milagrito. Este yo lo hice desde cero con madera reciclada. Y podés ver un video en mi canal que te va a aparecer acá en la sugerencia que te explica paso a paso los cortes, las medidas y todo. Pero si no, podés usar un marco de un portarretrato, de algún otro material, inclusive madera, madera terciada, puede ser aglomerado, lo que vos tengas a mano sirve. O simplemente una madera sin marco, que también con el corazoncito repujado quedan muy bonitos. Usa cualquier cosa que tengas a mano, porque realmente en el reciclaje de esas cosas es donde ganamos todos. Una vez que tenemos listos ya los cuadritos que quedaron estos bien macizos y compactos, pasamos a la segunda parte que es la preparación de la madera. Yo lo hice con pintura para pared, que me había sobrado de pintar la verja de mi casa. Este procedimiento es muy simple y lo único que hacemos es darle una base a nuestra pieza para después poder aplicar el procedimiento de craquelado que le vamos a hacer al marco de este cuadrito para que resalte. Este procedimiento de cobertor se puede dar con cualquier otro material que vos tengas para aplicar. Puede ser gesso, puede ser barniz, puede ser impregnante, puede ser esmalte sintético, acrílico, lo que a vos te sobre, lo que te haya quedado por ahí, te puede servir. No te vuelvas loco, no hace falta que andas gastando. Esas pinturas después se secan si las dejamos ahí, así que mejor aprovecharlas. Ese día agarré y me hice como 20 cuadritos, lo pinté la mitad con el revestimiento que le puse a unas maderas, que es un impregnante común, y la otra mitad lo hice con esta pintura látex de exteriores que me había sobrado de pintar la verja de mi casa. Así que un súper aprovechamiento de las cosas, absolutamente gratis y súper conveniente. Además quedan muy muy lindos. Y como siempre digo, mira, mientras más cuadritos tengas, mientras más objetos tengas para decorarlos, mientras más corazoncitos tengas, en mayor libertad tenés de que te quede algo realmente precioso. Entonces, ese día también me hice como 20 corazoncitos, 20 marquitos, y ahí fui viendo cómo los voy combinando, y la verdad que es muy divertido, y yo lo disfruto mucho. Una vez que termine con la pintura, dejo que se seque normalmente de un día para el otro, y vamos avanzando, mientras tanto, con la pintura de los corazoncitos. En este caso, estoy utilizando la cabitral, que tiene realmente una muy buena terminación. Es fácil de aplicar, y relativamente económica. En Argentina sale más o menos unos 60 pesos cada frasquito, y te dura para un millón de corazones. La verdad que es súper rendidora, porque vos utilizas muy poquito. El amarillo dorado, que es el que estoy usando acá, lo destaco, porque es el que mejor me ha resultado para pintar las cosas amarillas. No es absolutamente amarillo, ni es absolutamente dorado, queda muy muy bonito. Yo estoy usando un pincel común, bastante chiquito, y acá lo que tenés que tener en cuenta es usar la paciencia y la comodidad. Vos tenés que dejar que se mueva la pieza, irla moviendo, y vos mantener tus manos siempre firmes y apoyadas en un lugar. Yo contaba aproximadamente con seis colores, que fuimos comprando con mi mamá. Con tres podés largar, con uno podés largar. Ahí en mi canal podés ver videos detallados de cómo con pocas variedades podés lograr realmente corazones muy muy bonitos. También podés usar otro tipo de pinturas, que vamos a utilizar en videos que van a venir un poquito más adelante. Pintura para uñas, esmaltes sintéticos. Hay millones de opciones y todas, si te pones las pilas, quedan muy muy buenas. Acá te aceleré un poco el video, pero mirá, sinceramente no es una labor mucho más complicada que pintarse las uñas. No es que yo me pinte las uñas y nunca me las haya pintado, y no está mal si vos te las querés pintar, pero no es complicado, sí llevo un poco de paciencia. Y el tema, como te digo, la clave es que vos mantengas las manos firmes en el lugar, que no muevas los brazos, lo único que se mueva es la pieza. Eso es clave. Sentate cómodo, ponete con un cafecito, una coca con hielo, un poquito de música y a disfrutar. Mirá, esto lo tenés que disfrutar, si no, no hay forma de que salga bien. Yo te digo, es algo que yo disfruto desde el primer momento. Y bueno, si hiciste bien el repujado, básicamente la pintura no se sale de los bordes, porque tenés la marquita ahí que vos ya hiciste con la virome, que no deja que la pintura se te vuelque. Si este es el primer video de mis videos que ves, te invito a que te suscribas a mi canal, que hay muchísimos videos más muy interesantes y muy lindos que he hecho con mucho trabajo y con mucho cariño. Y bueno, si no es el primer video que ves, vas a sentir que el audio es mucho mejor. También he estado trabajando en eso para poder proveerles contenido de calidad y que sea realmente disfrutable. Tengo realmente muchas ganas de que este proyecto llegue a buen puerto y le estoy poniendo todas, todas las pilas. Así que bueno, suscríbete que es gratis si podés, apretá el botoncito rojo de ahí abajo y dale a la campanita, así te avisa cuando saco videos nuevos para que los puedas disfrutar también. Bien, ya tenemos listo entonces nuestro cuadrito y tenemos listo nuestro milagrito mexicano. Así que bueno, ahora vamos a contar con la ayuda de mi mamá, que nos va a ayudar y nos va a mostrar cómo se hace el craquelado. Nosotros en este caso vamos a utilizar una pintura acrílica roja para aplicar el fondo de lo que va a ser nuestro craquelado, que es lo que se va a ver a través del blanco que va a ser la pintura final que le vamos a poner arriba. Vamos a hacer extensiva a todo el marco la coloración del rojo y en este caso como es un fondo, es una base, puedes utilizar de nuevo cualquier tipo de pintura, si tenés esmalte sintético que te sobró de pintar la reja de tu casa, si quieres usar acrílico, bueno, como estamos utilizando nosotros. Entonces, mira, como es la base y no tiene ninguna función química como lo va a tener el craquelador y la parte de la cobertura, puedes usar cualquier color. Con paciencia, sin pasarte para que ya vaya quedando buena la terminación, tomate tu tiempo y dale ese color que en este caso va a resaltar a través de la capa superior. Y de nuevo, al ser mexicano, queremos que quede bien, bien colorido. Colorido y alegre, sobre todo, como son todos mis compadres mexicanos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el craquelador universal grueso. Vamos a utilizar capas gruesas. Yo estoy utilizando un craquelador universal estándar que puedes conseguir en cualquier casa de artesanías o manualidades. Súper, súper económico. Debe estar saliendo alrededor de unos 45 pesos y te sirve para millones de craqueladas. Yo craquelé todas las cruces, todos los marcos. Mirá, hemos hecho rendir a full ese craquelador y anda muy, muy bien. Este es un craquelador de una sola aplicación y lo que tenemos que hacer es aplicarlo y dejar secar hasta lograr el punto mordiente. Como te digo, lo estamos aplicando bastante grueso, con pinceladas cortas, por el tipo de resultado final que nosotros queremos obtener. Si no conseguís craquelador, también puedes utilizar cola blanca que tiene la misma función. Lo único que puede ser un poco más traslúcida. Este es absolutamente transparente. Eso es lo que lo hace tan bueno. Y craquela siempre al 100%. La cola blanca tiene un punto un poco más diferente. Pero bueno, el punto mordiente es cuando vos lo tocas y no se te queda pegado el dedo. No está absolutamente seco, pero no se te queda pegado el dedo. Para la cobertura, tanto que uses cola blanca como craquelador de una aplicación o craquelador de dos aplicaciones, se le pone arriba acrílico. Una pintura acrílica normal. En este caso nosotros decidimos que va a ser un blanco, el mismo blanco del fondo del cuadrito, para que deje ver un gran contraste entre ese blanco y el rojo de fondo. Tratando de lograr un máximo contraste en un cuadrito con colores súper divertidos y alegres, como nuestros compadres mexicanos. Para que te des una idea más o menos del punto mordiente, lo vas a tener entre 15 y 20 minutos después que aplicaste el craquelador. Dependiendo obviamente de la humedad ambiente y la temperatura que hay en el lugar que lo estás haciendo. Y después, la aplicación del esmalte. Acá vas viendo ya que cuando aplicas el acrílico, perdón, ya se van viendo cómo se va craquelando toda la superficie. Eso también es un procedimiento que puedes llevar más o menos, depende de las condiciones ambientales en las cuales vos estés trabajando. Ya lo dejamos y vas a ir viendo cómo se va a ir marcando esto. Mirá qué bonito que quedó. Eso es apenas unos 30 minutos después de que lo pintamos. Dejamos secar entonces hasta el otro día. Y bueno, ya tenemos nuestro cuadrito. Ahí hay que fijarse bien dónde está el agujero para clavarlo porque después, si pegamos mal el corazoncito, tenemos que hacer otro agujero, vemos cómo lo arreglamos. Y el corazoncito ya está listo y seco también nuestro milagrito de lata de cerveza reciclada que realmente nos quedó precioso. Digo yo precioso, viste, me tiro flores solo. Pero bueno, mirá, cualquier duda que tengas, dispone de los comentarios de acá abajo. Yo trato de responderte a la brevedad. Así juntos nos ayudamos para que tu proyecto llegue al éxito también. Una cosa clave, nos tenemos que asegurar de que nuestro corazoncito apoye bien, que sea una superficie bien cerrada. En este caso voy a usar superglue, que es lo que conseguí. En estos momentos estoy en Veracruz, México. Entonces utilizo lo que vaya encontrando. Este pega metal, pega madera, así que va a servir. Es líquida, es un poco más peligrosa porque no se puede manchar o se puede volcar. Pero bueno, es lo que hay y lo vamos a utilizar. Retiramos ya nuestro corazoncito con mucho cuidado. Y otro cuidado muy especial es que como esto se puede volcar y se pega y es super fuerte, vamos a poner una madera arriba de la mesa del living que es de cristal, porque si no mi señora me mata si le llego a charrar con cola loca ahí la mesa del living. He visto que acá en México también viene la cola loca en gel, que hubiera sido lo ideal, pero no la encontré. No la encontré justo cuando la salí a comprar. La había visto, creo que en el Walmart la venden y posiblemente en el Soriano también. Pero bueno, vamos a aventarnosla con la superglue líquida a ver cómo nos va. De nuevo, fíjate que esté bien lisito y ahí vamos viendo las partes donde vamos a aplicar la cola loca, la superglue. Es un tema, porque estas, viste, son medias chinas y la verdad es que duran un suspiro. La verdad que la tapita esa que traen no sirve para nada. Vienen selladas, pero una vez que la abrís no te duran nada. O sea, si la dejás afuera, en medio día se te secó. Yo normalmente lo que hago es, una vez que las abro, viste, con la tapita esa, que rompes el sellito, la meto en una bolsa y la meto adentro de la heladera. De todas maneras, por más que la cierres bien, mirá, esta estuvo dos días en la heladera dentro de la bolsa, bien cerrada y después se endureció igual. Así que mirá, prepará todo antes de romper el sello, porque una vez que rompe el sello la tenés que usar hasta que se acabe, porque no va a pasar una semana en la heladera que se te va a secar. En el caso de la cola loca y el resistol, es otra historia, traen tapas mejores, los envases son mejores, así que esos sí te duran. A mí el Ecole en Argentina me duraba meses y meses, hasta un año. Bien cerradito y guardado en la heladera dentro de una bolsa para no contaminar nada y listo. Bueno, ya rompí el sello, le ponemos la tapita. Acuérdense, esto es súper, súper líquido, casi está más líquido que el agua. Entonces, acomódense bien, ensayen el movimiento como lo hice yo antes y bueno, una vez que pegamos, ya nos decidimos, centramos el corazoncito y le ponemos bastante abundante, bastante abundante, porque de nuevo, este líquido se va a esparcir y como nuestro corazoncito no es perfecto, va a necesitar bastante pegamento para que se adhiera bien a la superficie. El reto más grande y jodido que tenés en este momento es que puedas poner suficiente cola loca como para que quede bien adherido a la superficie, pero que a la vez no te pegue los dedos y no tires pegamento por todos lados. Guarda cuando la inclinas que esto puede volcar y de nuevo, si te llega a quedar pegamento en los dedos, suspende la actividad, lávate bien y empieza de nuevo, porque el cianocrilato líquido es un pegamento anaeróbico, entonces cuando vos apretás es cuando pega y si vos tenés pegamento en los dedos y apretás, se te va a pegar el dedo al corazoncito, pero sobre todo se te va a pegar a la pintura y cuando vos saques el dedo te vas a llevar la pintura y vas a tener que retocar todo de nuevo. Entonces, si te llega a quedar cola loca en los dedos, suspende, lávate bien y empieza de nuevo el procedimiento. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. La superglue o el cianocrilato líquido no perdona y hay cosas que retocadas no quedan bien. Así que, si tenés oportunidad, comprate en gel. En gel no se vuelca, no se esparce tanto, pega muy bien y rellena perfecto. Siempre le digo a mis alumnos, opten por el gel antes que por el líquido, pero teniendo las precauciones, se puede hacer con el líquido como lo estamos haciendo ahora. Normalmente, como referencia, en cada punto de presión que yo voy haciendo, mantengo la presión durante 36 segundos. Vos vas viendo que va a haber partes de la chapita de aluminio que va a hacer un clack. Entonces, ahí es que no pegó bien. Entonces, una vez que hiciste 36 segundos en los otros puntos, haces un 36 adicional en cada uno de esos puntitos donde no quedó bien pegada. Y listo. Como precaución, dejamos secar unas dos horas adicionales. Por los dudas que haya quedado un poco de cola loca suelta por ahí, lo inclinamos mucho, lo dejamos solito. Y bueno, sí, no te olvides de tapar bien la cola loca, la metes en la bolsa, la bolsa en la heladera, como quieras. Y bueno, espero que hayas disfrutado este tutorial. Quedó realmente precioso el cuadrito, ideal para poner en una pared, para poner en un buró, en una mesita ratona del living. La verdad que tiene muchísimas aplicaciones. Lo podés poner en una estantería. También quedan muy decorativos. Muchísimas gracias por toda la paciencia que me han tenido. Si te gustó el video y lo has disfrutado tanto como yo, dale like. Si tenés posibilidad, suscríbete y dale a la campanita que es gratis y a mí me ayuda. Y bueno, un saludo grande desde Veracruz, México. Chau, chau.